En el capítulo 1, en el versículo 2, vamos a hablar de todo el pasaje, y vamos a hablar de un principio que nos van a ayudar a desarrollar la palabra de Panasí. Esta palabra necesitará ser la tierra por todo el mundo entero, y que el Espíritu resucitó, que la tumba está vacía, donde fue vuelto a su cuerpo, que lo resucitó porque venció a la muerte, porque el Espíritu Santo le contó, que los muertos, que nuestra fe ya fue teniendo esa esperanza, y por eso por la fe nosotros alcanzamos a la ciencia. Es el regalo del cielo que nosotros recibimos merecer, de su gracia y de su amor, que nos ama, nos perdona, nos levanta, estando morados en los heridos, en el pecado, el Espíritu que nos da la vida, en vida eterna, con él, es el regalo del cielo, ¿verdad? Salud, capítulo 4, capítulo 1, dice en el nombre de Jesús. En el primer día de la semana, hoy de mañana, vinieron a los espúlculos, haciendo las especies alomáticas que habían preparado, y alguna otra jugué con ellos, y ellas no se movieron de la vida del espúlculo. Y el nado, no se movieron de la vida del Señor Jesús. Aconteció que, dejando ellas las especies, por eso, ellas y aquí se pasaron junto a ellas, todas las manos, como el Señor de la Cachita. y como el Señor de la Cachita, y borraron los otros de la tierra, elegí a mí. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, no está aquí, sino que ha resucitado. Aportaos lo que Jesús habló, cuando una roventa en la libera, diciendo, Es necesario que el Hijo del Hombre, se entregaba, en manos de los hombres pecadores, y les sea crucificado, y los suscite a la sangre de mí. Entonces, ellas, se arreglaron las alabas. Y volviéndose al culo, dieron pruebas a todas ellas, y todas estas cosas a los once, de todos los demás. Eran María María Marina, y Juana, y María María, madre de Tajo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas para usar las cosas de ella. Más a ellos, le parecían locuras, las palabras de ella, y no las de ella. Cuando levantarse, Pedro corrió el culo, y cuando vivió, perdón, cuando vivió, la dejo, vio los comienzos, solos, y se puso a su casa, maravillándose, se roguía, su sucesivo. Amén. Este relato, este relato, también está, en el libro de Mateos 28, en el libro de Marcos 16, y en el libro de Marcos 20, y en el libro de Marcos 20, lo cual, se llama que, lo habla, del tipo, el mundo de la vida santa, de la resurrección, y me gusta, nunca, porque, se hace, la mejor combinación, de datos, de la obra, de Cristo, se trató, más, con el car, y que el Espíritu Santo, tocar, más cosas, que no, los debatiles, capas, metallas, ese día, era la resurrección, de Jesús, se cerró, a ser más santa, pero, ese primer día, de la semana, muy de la mañana, vinieron a ese punto, haciendo veces, a marcas, que habían preparado, a una de esas otras mujeres, y eso, pregunto, ¿cuándo, en esta mañana, hemos podido, levantarnos, a buscar al Señor? Ese día, de la resurrección, ese día, para la iglesia, ese día, sufrirme, para la iglesia, la iglesia, de Jesucristo, el primero, que debe ser, en el tiempo, en buscar a Jesús, en buscar su presencia, pero, ¿cómo, cuesta, la verdad, un domingo, se ha significado, horas de descanso, a la doctora del Señor? Pero, ¿sabes qué? Estas mujeres, tenían tanta devoción, por su Señor, amaban, tanto a Jesús, que esperaban, que pasaran, el día de reposo, incluso, estuvieran, rompiendo la luz, sin poder, hacer nada, y, esperaban, el día de reposo, cuando Jesús, había sido, si, había sentado, el día de reposo, el día de reposo, lo que hicieron, que se trataban, de muy temprano, fueron a buscar, al Señor, con las especies, aromáticas, que envolvían, en el cuerpo, una ofrenda, hacia el amor, una especie, que llevaban, todos los, y eso, pero es como, que le daban, esa aromática, a su esposo, la realidad, de esa, era el Señor, tenían, tanta devoción, por su Señor, que aún, estando muerto, ellos, que, cuando, no, ella, debe ser, esa devoción, de la iglesia, buscar al Señor, por sobre todas las cosas, levantarse, en la manera, de buscar, a Jesús, porque, en él, también, y, muchos, de los hijos, yo trabajo, mucho, en las semanas, en la temporada, a través, en la sección, o, tengo, muchas actividades, en mi trabajo, en mi colegio, pero, cuando, tenemos, en casa, en él, es, regalos, nuestras fuerzas, es, significado, que, tenemos, debilidad, y, fortalecer, nuestra, nuestra, la iglesia, debe ser, como estas mujeres, que, podían ser, el círculo, a buscar a Jesús, se, revela, el mayor, milagro, de Jesucristo, sobre la paz, de la tierra, la resurrección, entre los muertos, él, vive, él, reina, se, revela, a las mujeres, que, tenían, amaban, al Señor, estaban, puestas, a ser, los primeros, la deliría, y, para el Señor, de Jesucristo, es, la de la oración, para la iglesia, de Jesucristo, sé que, a todos, nos cuerdan, pero, déjenme decir, que, cuando, empiezan a experimentar, una búsqueda, personal, con Dios, todo, carne, todo, 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 lo que, 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 Dios, es su justicia, y, todas, las demás cosas, hay una tira, amén, cuando hay quien se revela, quien es Jesucristo, su tira, no tiene necesidad, de nada, ni de nadie, porque, él, lo que, lo que, lo que, se recubre, porque, él, lo salva, porque, lo levanta, porque, él, regina, porque, él, cambia, la tira, ese, o, puede, regatir, porque, nada, es imposible, para decirlo, lo tiene, que, la revolución, como esta mujer, que, fue la César, y se le presentó, algo, también, importante, que, hasta el día, hoy, es, la resurrección, entre los muertos, Cristo, venció, Cristo, la vida, la visión, de la muerte, Cristo, es un, cubierto, por los pecadores, es, esos pecadores, contaban a nosotros, para que el castigo, de Dios, fuera sobre él, y no sobre la humanidad, por eso, que creemos, y pensaste, tal vez, personas nuevas, en el lugar, tal vez, personas nuevas, escuchando, que no consiervan, que no es decir, que es el corazón, llegado a Dios, llegado al cielo, para todo lo que podemos creer, a ti, que quiere recibir, esta salvación, es simplemente, llevar sus vidas a Jesús, y eso puede cambiar todo, no importa la condición, que hayan, o si un culto va, creyendo, en esta palabra, de la palabra del Señor, Jesucristo, lo cambia todo, Él lo llena, el campo, Él lo llena todo, Él es la virtud de Dios, y lo llena todo, y estas mujeres, habían ido, un punto, de encontrar, la educación, sin nada, sin nada, sin nada, empezaron, la piedra, trasladó la piedra, ese culto, que no movían, y entrando, más, en el cuerpo, de Jesús, habrán pensado, no sé, llevarlo a otro lugar, alguien, con la nueva, la tumba, para que no encontraran, a ese Señor, pero, cuando se ha acontecido, estando, estando, esas perplejas, por esto, el híbrido, se pararon, junto a, a esos dos varones, convertidos, a las maldiciones, y continuó, el temor, bajaron, su contra el híbrido, y dijimos, ¿por qué, el juzgado, en los muertos, es el que vive? Cristo, vive, porque, el buscamos, en los muertos, a quien vive, Él es la vida, Él es la eternidad, Él es el que vive, en nuestro corazón, por eso, tiene que haber goza, en nuestra vida, en nuestro tiempo, en nuestro tiempo, de iglesia, debimos adorar, a quien vive, y reina, a quien vive,